Hola, soy Camilo Rivera y soy estudiante de matemáticas en el poli. En el politécnico he aprendido cosas como cálculo diferencial, cálculo integral y además de ello me he perfeccionado en las diferentes técnicas como en el método de derivación y de integración que es necesario para mi carrera profesional. Quienes decidan estudiar matemáticas no solo van a ser profesores o no solo se van a enfocar en este camino laboral, en carreras como ingeniería de software o además como programación a través de los conocimientos que van a adquirir en la misma. Les recomiendo estudiar matemáticas en el politécnico gran colombiano. ¡Gracias!